Música ¿San las tres? Eh, haciéndolos muy negritos Sala 1, 2, 3 y 4 Estamos esperando que abran la sala porque todavía la están haciendo limpieza Y se me está regando la gaseosa en las manos Listo, Xmen trata sobre unas personas que evolucionaron Se habla sobre cómo las personas evolucionan y crean sus propios poderes A raíz de lo de la teoría de evolución de algún y toda la cosa Pero dicho, son seres con cada uno con un poder diferente ¿Listo? Listo Entonces, Mystic tiene el poder de transformarse, es la chica de azul Wolverine tiene el poder de sacar las garras Eh, el profesor Javier tiene el poder de la telepatía Magneto tiene el poder de controlar el magnetismo O sea, las cosas de metal ¿Quién más sale? ¿Quién más sale? ¿Quién? ¿Quién más sale? Tormenta controla el clima ¿Qué otro personaje? Ah, Katie Pride puede traspasar las cosas Entonces, acá, ¿qué van a jugar? Hay dos versiones de Xmen Hay una que se llama Xmen Origines Primera generación entonces van a utilizar primera generación como la versión pasada de los x-men nuevos entonces lo que van a hacer es jugar con algo en el tiempo y todo eso eso no deberíamos decirlo en la review más bien si esto va a tratar la película bueno pero de más o menos eso esperarías que pasan hoy yo espero que pues no me va a sorprender x-men ex excelente todas las de x-men son muy bacanas alguna pregunta sobre x-men tiene la chica de rosado la chica de rosado se llama blink hasta ahí te puedo decir obviamente no me lo he visto pero yo conozco los cómics de x-men pero va a ser interesante yo quiero saber quién es ella para ver si en halloween me disfrazo así me gusta mucho muchas zifras Gracias por ver el video.